Hola, sean muy bienvenidos a mi canal, sean muy bienvenidos a Mente, Más Corazón. En esta oportunidad, ya en vísperas de Navidad, siendo hoy 24 de diciembre por la tarde, les traigo un nuevo texto que es mi autoría, que se llama Encontrar al Maestro. Lo voy a leer y luego voy a hacer una pequeña reflexión al respecto. Y dice así, Encontrar al Maestro. Son muchas las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, así como también son muchas las que nos faltan por aprender. Más allá del sistema formal de enseñanza, las personas aprendemos de las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. A nuestros primeros maestros no podemos elegirlos. Nuestros padres y el entorno en el cual nacemos no se eligen y se modifican. De la misma manera, no elegimos a nuestros maestros y docentes que tendremos desde el jardín de infantes hasta terminar la educación secundaria. En el siguiente nivel, educación terciaria o universitaria, tenemos alguna posibilidad de elegir a quienes nos van a enseñar de acuerdo a la oferta académica y a las diferentes cátedras. El presente escrito no se refiere a la educación formal, sino por el contrario, a aquellos maestros que sí podemos elegir, o mejor dicho, encontrar. En el momento en el cual nos planteamos comenzar a aprender alguna destreza o habilidad, se abre un abanico de posibilidades bastante amplio dentro del cual podemos tener algo más de libertad para elegir a nuestro maestro. Cuando comenzamos a desandar el camino de estos aprendizajes y comenzamos a conocer distintos maestros de diferentes disciplinas y cada cual con su método, comienza entonces un proceso de aprendizaje que nos aportará cosas diferentes a aquellas que hemos aprendido en el sistema de educación formal. Pueden servir de ejemplos para estos casos tomar un curso de cocina, comenzar un taller de teatro o bien iniciar una actividad deportiva. Pero más allá de toda búsqueda que podamos iniciar, la posibilidad de encontrar al maestro va mucho más allá de aquello que hemos elegido aprender. No me estoy refiriendo tampoco a una maestría formal, a un título emitido por alguna institución en particular. Con este texto quiero significar aquellas cualidades humanas tan especiales que presentan a aquellos a quienes uno los llama maestro, o mejor dicho, maestro, así, con mayúsculas. Un maestro es aquella persona que cumple con ciertas cualidades y con un profundo sentido humano y una sensibilidad especial, de tal manera que podemos ver que esta persona presenta sabiduría en sus enseñanzas. No hace falta ser muy rebuscado en cuanto a los conceptos que se expresan para llegar a este punto, sino más bien todo lo contrario. La sabiduría se encuentra estrechamente emparentada con la simpleza. En este sentido es bueno tener presente que en verdad es el maestro quien puede encontrarnos a nosotros en nuestro proceso de búsqueda. Esta persona puede aparecer cuando uno menos se lo espera de la manera menos esperada. No todas las búsquedas son exactamente lineales. En la búsqueda del maestro hay lugar para la magia, para la sorpresa. Dichosos sean entonces quienes ya lo hayan encontrado. Cuanta más dicha tendrán entonces quienes hayan tenido la oportunidad de haberse encontrado a más de un maestro en su búsqueda. Sin embargo, para todos aquellos que no hayan tenido aún la oportunidad de vivir esta experiencia, es entonces momento para continuar la búsqueda, o bien para dejarse sorprender ante la posibilidad de un maravilloso encuentro. Y bien, bueno, con este texto lo que le quiero significar es eso, no es la posibilidad de encontrar alguna persona que tenga sabiduría en sus enseñanzas, que puede ser un maestro en nuestra vida, puede ser un padre, una madre, puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un profesor, un docente, que más allá en sí de la materia que está enseñando, tiene cierta sabiduría, te deja ciertos mensajes que te dejan justamente una enseñanza de vida. A eso se refiere el encuentro y la búsqueda del maestro, digamos, ¿no? Maestro o maestra, no se aplique igual, sea tanto mujer o varón. Bueno, hasta acá llega el video de hoy, simplemente quiero dejarlos con esta reflexión. Los invito a reflexionar, a que puedan responder en los comentarios si han encontrado al maestro, si tienen algún maestro en su vida, a quien tengan ganas de rendirle un pequeño homenaje, simplemente nombrándolo o, y si bien tal vez puedan decir alguna enseñanza que les haya dejado para su vida. Bueno, sin más, me despido diciéndoles que me llamo Pablo Daniel, este canal se llama Mente, más corazón. Feliz Navidad para todos, nos vemos hasta el próximo video. Chao.